Cambiando drásticamente de información, pese al proceso de transición abierto ayer entre Jorge de León Duque y Sergio Morales para el traspaso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión del Congreso responsable de este tema quiere intervenir para proteger sus intereses en esta situación. La intervención de la Comisión de Derechos Humanos se debe a que el magistrado de conciencia es un delegado de legislativo que debe rendir cuentas al Congreso a través de esta comisión. Por eso los congresistas calificarán el trabajo de Sergio Morales, actual procurador, al mando de esa institución en los últimos 10 años la próxima semana. Y de esta forma nosotros como comisión ser garantes de una facilitación y de una transición ordenada y adecuada del puesto del actual procurador al procurador electo. Morales será notificado el lunes de cuando deberá compadecer en el Palacio Legislativo sobre la situación laboral, administrativa y financiera de la institución. Esa información deberá servir de base al procurador entrante para que éste defina los avances y rezagos en la institución, pero por supuesto bajo la fiscalización y supervisión de la Comisión de Derechos Humanos. Que el procurador nos explique a la comisión en qué situación financiera y administrativa está dejando la procuraduría. Tenemos entendido de que hay una deficiencia financiera que el Ministerio de Finanzas no ha cumplido con darle una cantidad de su presupuesto a la procuraduría y eso obviamente debilita los programas y el funcionamiento de la misma. Sin el informe que presente Morales hay cuestiones anómalas o bien ilegales. La comisión dice que el encargado de hacer las denuncias directamente a las autoridades debe ser el procurador entrante, a quien también le pedirán que no se realice una cacería de brujas dentro de esa institución. Por una Guatemala en paz, Léa Ramírez y Luis Acche.